Este martes autoconvocados, líderes universitarios y excarcelados realizaron un piquete en las instalaciones de la Universidad Centroamericana UCA en donde las autoridades policiales impidieron que los jóvenes salieran del portón principal para ejercer su derecho a la protesta cívica. Las madres que están adentro de la iglesia, las madres que fueron golpeadas ayer, los religiosos que han sido golpeados, los jóvenes no llamamos a violencia, nosotros solo estamos exigiendo que se respete el derecho a la vida. El padre Edwin Román necesita su medicina, hacemos un llamado a toda la población que se una, es el momento de salir a las calles. Esta dictadura tiene miedo, nos tiene miedo porque no tenemos miedo, no estoy llorando por miedo, estoy llorando por indignación, por toda la violencia que nos hace pasar. ¡Libertad y justicia! Hoy hemos salido para reafirmar nuestro compromiso con la libertad, con la iglesia católica y con todos los nicaragüenses, los estudiantes y la juventud no nos vencerán jamás. Vamos a lograr alcanzar nuestra libertad. Que vivan los estudiantes, nuestra solidaridad con la iglesia católica y estamos por liberar Nicaragua, de una vez y por todas, no solo los presos políticos, sino Nicaragua completa, queremos libertad para toda Nicaragua. ¡Libertad y justicia! Los autoconvocados manifestaron que la protesta continuará siendo pacífica en apoyo a las madres de los presos, quienes se encuentran en huelga de hambre y por la libertad de todos los reos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.